¿Cómo lo ves Octavio? ¿Está fácil, no? ¿Cómo te pones un examen? ¿Cuál de Dios? Lo que me merecía. ¿Estás de 7? ¿No? 8 o 5. Ya no vuelvo a dormir tarde. Es que le metí a punto y le dije al profe. Mira, yo le dije. ¡No! Yo le dije que la apretó mucho. ¿Qué pasó, Javier? Lo que pasa es que no tiene galleta. A ver, vamos a dos. Ahí está. Es que sí se apretó mucho, ¿no? Para otro hombre. Sí, para que te... Así, con las dos. Como por la feria. No, no, no. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A ver si lo tienes. ¡Ah, dale! A ver... A ver si lo tienes. Sí, lo tienes. No, no. A ver. A ver, no. No, no me va a la mitad. A ver. ¡Joder! ¡No! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vas a romper la presa ahora! ¿Ya está? Ya está ¿No? No, ya la moví No... ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Otra! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¿Tienes que sacó ese cordón? ¡Ya con el puño, bro! La prohibida ¡Oh!